La plerenuncia del padre de Meghan Markle a asistir al enlace de su hija con Enrique de Inglaterra transformó lo que se perfilaba como una jornada feliz en una crisis familiar que vuelve a poner sobre la mesa el papel de la prensa amarilla. El palacio de Kensington afirmó el lunes por la noche que Markle estaba atravesando un momento profundamente personal. Thomas Markle alegó que tuvo un infarto y que además no quería avergonzar a su hija ni a la familia real. El padre de la novia había aceptado ser fotografiado en situaciones bastante anodinas, como mirando fotos de su hija y Enrique, leyendo un libro sobre el Reino Unido o tomándose las medidas para el traje, quien llevará a la novia hasta el altar en el castillo de Windsor en una ceremonia televisada y que llenará las calles de esta ciudad inglesa. La madre de Meghan, Dora Raglan, es una de las pocas opciones, porque ninguno de sus tres tíos ni tampoco su hermanastro han sido invitados a la boda.